Bueno, vamos a ir con el desayuno, Rodolfo, que hoy va a ser de manera virtual, pero vale la pena que sea de manera virtual en el día de hoy. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día, el diputado Alejandro Topo Rodríguez. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido, gracias por hablar con la radio, con el canal de NICO. Buen día, Rodolfo, Claudio, muchas gracias a ustedes por invitar. Te convocamos, Alejandro, como referente también del sector agropecuario, recordemos que fuiste el titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Scioli, y queríamos preguntarte qué análisis haces de las medidas anunciadas, en realidad, del proyecto de ley, que bueno, en un tiempo efectivamente estarán tratando, primero en diputados, beneficios que en principio son anunciados para el campo. Bueno, ayer efectivamente se volvió a presentar un tema que no es novedoso, seguramente ustedes lo recuerdan, especialmente Rodolfo lo debe recordar. Hace ya un año y dos meses, el 30 de julio de 2020, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió este proyecto que ayer presentaron en el propio Senado. Allí la visitaron Gustavo Idígoras, también José Martins, Roberto Domenech, en representación del Consejo Agroindustrial Argentino, y le llevaron lo que en ese momento era una propuesta para el desarrollo del campo durante 2020 a 2030. Bueno, pasaron un año y dos meses, y se sigue manteniendo la meta de 2030, pero ya el programa no es 2020, porque estamos terminando 2021. Miren, lo que vimos ayer fue una presentación de propuestas que intentan movilizar las energías del campo para que crezca de aquí al año 2030 la capacidad exportadora para llegar a 100.000 millones de dólares de exportaciones, crear de manera directa o indirecta 700.000 puestos de trabajo, o nuevos puestos de trabajo, y lograr también la producción de alrededor de 200 millones de toneladas de cereales, de oleaginosas y de legumbres también para el año 2003. Por lo tanto, como el mismo proyecto lo plantea, es difícil evaluar sus resultados porque vendrían en 2030. Y yo comparto con ustedes la advertencia de que este proyecto se presenta en medio de lo que ustedes ya conocen, un proceso electoral en el que el gobierno ha salido con muchas dificultades de la primaria. Entonces, en principio, tengo mis reservas respecto de si efectivamente los instrumentos que propone el proyecto, por ejemplo, amortización acelerada para inversiones productivas, pasarlas a tres años en vez de los diez actuales, o devolución de IVA, también para inversiones productivas, pasarlo a un año en vez de los cuatro años promedios que hoy lleva, veremos si realmente eso se implementa. Y para ver si eso se implementa, claramente hay que esperar no menos de un año, no menos de un año para saber si estos anuncios tienen efectivamente algún resultado. reiterando que el horizonte de resultados que el mismo proyecto plantea es el año 2030. Yo solamente estoy diciendo, veamos de acá a un año a ver qué pasó. Pero vuelvo a enfatizar esta advertencia. Los anuncios se realizan en medio de un difícil proceso electoral para el gobierno. El día de ayer, el día en el que se reinició la campaña electoral, ayer 30 de septiembre. Y cuando, especialmente, hay algunas provincias, entre las que menciono La Pampa y Santa Fe, que son provincias con un fuerte componente agropecuario y ganadero. provincias en las que el Frente de Todos perdió en las primarias las elecciones de senadores. Entonces, tengo fundamentos para creer que, así como está presentado, puede tratarse de un objetivo estrictamente electoral. Para saber qué pasó, tendrá que pasar no menos de un año. Convengamos en que quizás sea necesario, sí, que haya política de Estado en materia de producción, ¿no? Digamos, de alguna manera, que haya impulsos, bueno, pero evidentemente en otro contexto, como usted plantea para presentar el proyecto, ¿no? Sí, por supuesto que es necesario. Yo le diría que es imprescindible. Por eso, quiero volver a reflexionar acerca de que este proyecto se le acercó a la vicepresidenta de la Nación el 30 de julio de 2020, hace un año y dos meses. Y se les ocurrió presentarlo públicamente el 30 de septiembre de 2021, el día que se reinicia formalmente la campaña electoral. Todo eso, en un contexto en el que quiero volver a enfatizar que el Gobierno Nacional, y particularmente el Ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue quedándose con 12.000 millones de pesos que son compensaciones a los pequeños productores de soja que no devolvió. El artículo 53 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva obliga al Gobierno Nacional a devolver esos fondos. Devolvió solo los del año 2020 y en 2021 no lo devolvió. Y le agrego más, Rodolfo, el presupuesto nacional, cuyo proyecto entró en la Cámara de Diputados el 16 de septiembre, hace hoy exactamente 15 días, en su artículo 81 propone, formula la intención del Gobierno Nacional de prorrogar, es decir, de sostener el aumento de las retenciones al agro durante 2022, durante 2023 y durante 2024, hasta diciembre de 2024. Yo me pregunto, ¿es coherente que el Gobierno anuncie ayer que va a bajar impuestos para la inversión del campo, pero al mismo tiempo, en el mismo momento, en los mismos días, propone seguir aumentando retenciones por tres años más y se sigue quedando con la devolución de retenciones a los pequeños productores de soja? Dado que no es coherente, me permito con todo respeto tomar con suma prudencia los anuncios de ayer, porque por ahora son solo anuncios. Alejandro Topo Rodríguez, se suma a Luis García de la Federación Agraria, dice, exacto análisis del señor Topo Rodríguez, una vez más, no sorprende con su claridad en los conceptos. Bien, Topo, otro de los anuncios que ha habido en esta semana para el sector precisamente tiene que ver con permitir la exportación de la vaca vieja para China, digamos, ¿alguna opinión al respecto? Sí, que está bien, pero la verdad que era obvio que Argentina no tendría que haber puesto semejante cepo a la exportación de lo que se conoce como la vaca de conserva, la vaca vieja, a la vaca china. Quedan pendientes todavía remover algunos obstáculos hacia algunos cortes de carne que ojalá en el corto plazo se implemente. Así que me parece razonable la medida, pero viene después de medidas equivocadas de haber cerrado la exportación. Es correcta, la decisión es correcta, hace falta más apertura todavía. Porque hay que recordarlo, con el cierre de las exportaciones de carne, no bajó el precio de la carne en Argentina, subió. Luego de que subió, bajó un poco. Entonces el gobierno dice que el precio de la carne bajó. No, no bajó, sino que descendió algo de lo más que había subido. Por lo tanto, no hay ninguna duda que Argentina puede cumplir con el mercado externo, exportando toda la capacidad exportadora que pueda generar. Y también tener carne de buena calidad y a precios justo para el mercado externo. Ahora, para eso hay que trabajar. Y no se resuelve a los hachazos el problema de la inflación en Argentina, y menos aún creyendo que el bloqueo de las exportaciones de carne soluciona la cuestión inflacional en Argentina. Ustedes recuerden que el gobierno prometió que durante este año 2020 iba a haber 29% de inflación. Hoy, nadie duda que como mínimo va a ser del 45%. Alejandro, ¿te quedás un bloquecito más con nosotros? Sí, por supuesto. Puede ser, porque tenemos que hablar del tema del presupuesto nacional que fue presentado por el Ejecutivo, y después algunas cuestiones políticas también, te vamos a estar consultando por ellas. ...virtual en el día de hoy. Topo hizo referencia en el bloque anterior al tema de la presentación del presupuesto, hace 15 días aproximadamente. ¿Hay ya alguna primera mirada que se haya dado, algún primer concepto que se pueda plantear al respecto? Sí, efectivamente. Dentro de nuestro bloque Consenso Federal tenemos la ayuda que yo creo que es invalorable, de Jorge Sarguini, un hombre que debe ser quien más conoce de presupuesto, no solo por haberlos hecho, sino por haberlos ejecutado. Así que Jorge Sarguini ha dado una sentencia técnica, profesional, sobre el tema, y él ha advertido, por ejemplo, que haber realizado todos los cálculos de proyecciones presupuestarias sobre la base de suponer que este año, perdón, el próximo año, 2022, va a tener la Argentina un 33% de inflación, es poco creíble, es decir, es poco sustentable y por lo tanto proyecta un cálculo de gastos y de recursos que no es acorde a la probable realidad que tengamos. Recordemos que se había proyectado para este año 2021 29% de inflación y ya estamos en el 45%. Yo le quiero agregar que el presupuesto nacional va a ser discutido en un contexto político en el que el propio kirchnerismo, kirchnerismo, el propio frente de todos, tiene dinamitada la confianza hacia el ministro de Economía Guzmán y el propio equipo económico. Por lo tanto, ustedes han visto y van a seguir viendo que la principal crítica al presupuesto nacional viene del propio gobierno en la Cámara de Diputados. Es el propio kirchnerismo que está cuestionándole a Martín Guzmán el presupuesto que ha traído para analizar. Yo pregunto, ¿cómo se hace para apoyar un presupuesto que los propios oficialistas quieren cambiar de cuajo en la Cámara de Diputados? Y la verdad que lo que hay que hacer es esperar que se pongan de acuerdo. Yo le adelanto. Aquí hemos visto observaciones muy duras, por ejemplo, respecto de los fondos para subsidiar el transporte en distintas provincias argentinas. El presupuesto trae una cifra de alrededor de 27.000 millones de pesos y ya los propios diputados del Frente de Todos le están pidiendo a Guzmán que lo eleve a 35.000 millones de pesos. También hay que tener en cuenta que en el presupuesto nacional no hay ninguna partida que prevea pagar al Fondo Monetario Internacional. El año que viene habría que pagar 20.000 millones de dólares y eso no está en el presupuesto nacional. Lo que hace es suponer que el gobierno tiene una confianza plena en que va a llegar un acuerdo para no pagarlos. Bueno, nos gustaría saber, sería importante saber, cómo va a ser esa negociación, qué es lo que van a hacer para lograr un acuerdo que permita no pagar ni un dólar al Fondo Monetario Internacional el próximo año. Bueno, todas estas son dudas que han surgido, pero le reitero, tengo la impresión de que antes que nos den la posibilidad de discutir a quienes somos fuerzas que no formamos parte del gobierno, van a tener que ponerse de acuerdo entre los propios oficialistas. Alejandro, estamos hablando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez. ¿Podemos hablar un poquito de política? Estamos en plena campaña ya electoral. La ex gobernadora María Eugenia Vidal, de alguna manera mostró sus aspiraciones de presidir la Cámara de Diputados en caso de que se repitan los números de las pasos o que los números sean similares. ¿Qué percepción tenés, Alejandro, de este tema? Cuando tengo entendido que salvo alguna rara excepción, generalmente la presidencia de la Cámara de Diputados o de Senadores está destinada al gobierno, creo que hasta por tradición, al gobierno que está a cargo del Ejecutivo. ¿Qué reflexión tenés sobre las declaraciones que hizo la ex gobernadora? Lo primero que me llama la atención es la fuerte reacción del kirchnerismo, porque si el kirchnerismo reacciona tan fuerte frente a esa advertencia que alentaron Patricia Bullrich, Elisa Carrió y que aparece en boca de María Eugenia Vidal, quiere decir que el kirchnerismo tiene una fe inamovible en su propia derrota, porque de lo que habla el macrismo es de que si gana con mucha diferencia tomaría la presidencia de la Cámara de Diputados. Si el kirchnerismo se inquieta, reitero, quiere decir que el kirchnerismo ya tiene una fe inamovible en su propia derrota. En segundo lugar, quiero recordar que al interior del propio kirchnerismo, hace dos semanas atrás, se lanzaron conceptos y advertencias destituyentes hacia el propio presidente de la nación. Se le dijo, ocupa, se dijo que no tenía legitimidad para estar ejerciendo el cargo, que no tenía los votos, que estaba trincherado en la Casa Rosada. Eso, no hay ninguna duda, no resiste el menor análisis. Se trata de una estocada verbal destituyente por parte del propio kirchnerismo hacia el presidente de la nación. Y ahora, tras de llovido más que mojado, el macrismo viene a amenazar con que se va a quedar un cargo. Fíjense, están pensando ya en un nuevo cargo, en un cargo que está dentro de la línea de sucesión presidencial. A mí me parece que son unos tremendos irresponsables, los unos y los otros, que se están engolocinando como si esto fuera un juego, y en realidad están jugando con juego. Rechazo y lamento, sinceramente, la posición del kirchnerismo y del macrismo en materia institucional. ¿De ninguna manera sería un golpe institucional, como acusaban desde el Frente para la Victoria, una toma de la Cámara de Diputados en caso de ganar juntos? Mire, la tradición indica que, como cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, o presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ambos sin tener la cantidad de diputados y senadores para hacerlo, se le cedió esa posición, dado que el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, era de un determinado signo político. Yo no lo voy a calificar, simplemente digo que tanto el kirchnerismo como ahora el macrismo, están pensando o están deslizando acciones y conceptos destituyentes y pensando en nuevos cargos. Y la verdad que la Argentina necesita prudencia, sensibilidad y darle prioridad a los temas que efectivamente son los que hay que resolver, que son la capacidad de compra de los ingresos y la generación de trabajo en la Argentina. Alejandro, te agradecemos mucho, como siempre, este contacto aquí con la radio, con el canal del ECO. Bueno, cuando estés por Tandil, te estaremos esperando también para que el desayuno sea de manera presencial. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto nuevamente, como siempre. Muy amable. Muy amable, gracias. Gracias.